Uh, 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 uh Sentir es más que ver El amor lo siento en el aire y en cada persona Se unen lindas historias que veo en mis sueños y en mi memoria Vivir felices y ser amados es todo lo que buscamos y por eso luchamos El camino es lento pero lleno de maravillas Todo lo que me rodea es vida No me apuro, encontré un corazón puro La verdad está en mi música, eso yo te lo aseguro Tus ojos son el espejo de mi vida y hoy puedo sanar esa herida Me dejo llevar con esta linda melodía, se cruzan otra vez nuestras vías Tu voz me guía a lo que para mí fue desconocido Me sentí perdido hasta que encontré mi amuleto Secretos, sentimientos, momentos que calman todos mis tormentos Nunca vamos a desaparecer, el alma siempre queda aunque tú no la ves Nunca es tarde para florecer y dejar entrar el amor otra vez Nunca vamos a desaparecer, el alma siempre queda aunque tú no la ves Nunca es tarde para florecer y dejar entrar el amor otra vez Seres humanos, somos hermanos, naturaleza, flora y fauna que se da la mano Almas se van, se desvanecen, el cuerpo es el que muere pero tu sol permanece Y en el aire se siente tu ser, es algo que percibo no es necesario ver Mucho más importante que estar es permanecer, mucho más importante que estar es permanecer Cada día que comienza con un amanecer, se funde en el cielo y se convierte en un hecho atardecer Lo simple te lleva a la verdad, sin saber si está bien o está mal Es la realidad, en un mundo lleno de maldad y bondad Donde florecemos con el amor y la paz Nunca vamos a desaparecer, el alma siempre queda aunque tú no la ves Nunca es tarde para florecer y dejar entrar el amor otra vez Nunca vamos a desaparecer, el alma siempre queda aunque tú no la ves Nunca es tarde para florecer y dejar entrar el amor otra vez Todo cruce en el otoño, al caminar, el frío no es excusa, es pesar Todo lo bueno que siento, del hecho simple, de estar vivo, en este momento Vivo pa' escuchar, sentir, captar, soñar, crear, proceso oral Cinco pa' espiritual, vivo, mundo, mondo Gente palpitante que lo habita, compartiendo lenguaje universal, sin palabras El fútbol, una sonrisa, un fiesto de bondad, somos una misma tribu, una misma ansia Buscando la señal, racismo, odio, prejuicio, resentimiento Son venenos que te dejan en vida muerto, vuelve a ti, respira, deja el tormento Recuerda, dentro tuyo tienes los talentos, el alma y la emoción están intactos eternamente Regresar a la inocencia, lo transparente, aunque todo se transforme, está vigente Sienten cada ser, esa chispa divina, inagotable usina, cadencia de la vida El camino es pa' todos, somos la misma gente, las huellas son iguales En la arena, o en la niega, o en la niega, entrega lo mejor de ti, que todo se devuelve Nunca vamos a desaparecer, el alma siempre queda aunque tú no la ves Nunca es tarde para florecer, y dejar entrar el amor otra vez Nunca vamos a desaparecer, el alma siempre queda aunque tú no la ves Nunca es tarde para florecer, y dejar entrar el amor otra vez Nunca vamos a desaparecer, el alma siempre queda Gracias por ver el video.